Las comidas más deliciosas y saludables comienzan con mazola, cero grasas trans, sin colesterol, con mazola no estamos solas en la cocina porque si nos cuida y nos da ese sabor espectacular que en nuestra cocina no puede faltar. Vean estas margarinas, margarina light, una margarina aromatizada con ajo y con hierbas, por supuesto para hacer muchísimas cosas deliciosas en nuestra cocina gracias a mazola. Chef, ¿cómo están? Buenos días, bienvenido. ¿Listos para arrancar la semana? Está bastante práctica y muy rica. Eso, me encanta porque sí, los lunes a veces empezamos un poquito con los ánimos abajo, pero en la cocina nos podemos animar preparando un menú que uno diga que rico es lunes. Vamos a almorzar hamburguesas y se vale. Así que Chef, estamos listos para ir viendo todos los ingredientes que necesitamos para realizarlas en casa. Pongan mucha atención. Para esto necesitamos una libra de carne molida de res, media libra de carne molida de cerdo, tres cucharadas de salsa inglesa, dos dientes de ajo, una cucharadita de mostaza, media cucharada de orégano, una taza de champiñones, cuatro onzas de queso cortado en cubos, sal, pimienta, cantidad necesaria. Media taza de mayonesa, media cucharadita de mostaza, dos cucharadas de pepinios, dos cucharadas de aceitunas y dos cucharadas de cebolla o dos rodajas. Cuatro panes de hamburguesas, lechuga, tomate, queso, mozzarella. ¡Ay, qué delicioso! Imagínense, no es cualquier hamburguesa, tiene champiñones y de todo, así que ponga muchísima atención porque igual nuestra receta va a estar publicada en nuestra página de Facebook para que no se pierda ni un solo detalle de esta deliciosa receta. ¡Chef, empezamos! Bueno, vamos a arrancar. Recordemos que lo más importante de una hamburguesa siempre va a ser nuestra carne. Claro. Si nosotros la queremos aromatizar, podemos hacerla de una manera diferente, en este caso a mí en lo particular me gusta esta mezcla porque me va a aportar un poco de sabor, me va a aportar un poco de más jugo en mi carne. Entonces yo tengo acá un poco de carne de res que está molida y yo la pido en el supermercado. Normalmente selecciono el corte que yo quiero y luego pido que me lo muela. En este caso selecciono un puyazo y es el que nosotros vamos a moler y es una carne más magra. ¡Qué rico con puyazo! Y es que a veces no sabemos que existe esa opción en los supermercados, pero podemos decirle al carnicero que está ahí atendiendo que nos muela la pieza que a nosotros nos más nos guste, ¿verdad? Correcto. De pronto queremos una carne con menos grasa, podemos escoger un lomito, un centro de lomo que también va a ayudar. Un poco de carne de cerdo que le va a ayudar un poco con la grasa, con un poco de jugo también. ¡Qué rico! Eso le va a aportar bastante sabor. Vamos a regalarle ajo. Exacto. A ver que esté bien picadito. Ajá. Aparte esto, cuando uno hace las tortitas en casa es como le da otro plus a la hamburguesa porque uno le pone bastantes ingredientes. Así que, qué rico realmente poder hacer nuestras tortas en casa y ponerle todos así el ajito, la cebolla, la pimienta, lo que más nos guste, ¿verdad? Correcto. Vamos a regalarle un poco de mostaza, puede ser un poquito de mostazadillo, un poquito de mostaza ya molida, no hay ningún problema, la que ustedes tengan en casita. Salsa inglesa, que le da un poquito de sabor, un poquito de sal también. Perfecto. Va a aportar bastante sabor. Pimienta y un poquito de orégano. Ustedes quieren le pueden agregar albahaca, romero, tomillo, lo que ustedes tengan en casita y esto lo vamos a mezclar. En lo particular no le agrego sal, le agrego sal hasta el momento de que la voy a sellar. ¿Por qué? Porque esta quiero que no se me suelten los líquidos. Claro. Entonces la sal es lo que va a hacer. Lo vamos a mezclar bien, bien mezclado para que la carne de cerdo junto con la carne de res se incorporen bien. Y es que es lo que pasa cuando nosotros marinamos nuestra carne, digamos que vamos a hacer un asado, un churrasquito como lo conocemos acá, y marinamos nuestra carne y le ponemos sal y pimienta y esto y lo otro. Cuando la ponemos en fuego, esta sal hace que todos los líquidos de la carne se salgan. Entonces a veces la carne tiende a quedar un poquito más seca. Lo que tenemos que hacer entonces es marinar nuestra carne y a la hora de ponerla al fuego le vamos a poner entonces ahí la sal, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Tan cual como lo hace el chef siempre acá con sus carnes, que siempre la sella primero y despuesito ya les pone la sal. Correcto, la idea siempre es agregarle la sal después de que se esté sellado, porque eso no nos va a permitir que se salgan los líquidos y va a ser una carne mucho más jugosa. Es lo que queremos con nuestras tortitas también. Vamos a mezclarlas un poquito, vamos a mezclarlas bien, bien. Ay, me encantan las hamburguesas porque uno puede jugar ahí con todos los ingredientes, ¿verdad? Queso, le puede poner cebollita caramelizada, hoy el chef le va a poner champiñones, ¿qué más le podríamos poner? Lechuga, aguacate, loroco, lo que se nos ocurra, un huevito estrellado. Loro estrellado. Ay, qué rico para hacerlas así. Un poco de vegetales podría ser, un poco de berenjena queda muy bien. Sí, también. Vamos a dejarlo por acá y lo importante es luego hacer nuestras bolitas, llevarlas al congelador. Siempre es más recomendable, si las vamos a asar o las vamos a sellar, que estén congeladas, porque eso va a hacer que no se nos vayan a desarmar. Nosotros las hacemos del tamaño que nosotros querramos, las extendemos un poquito, pero no las dejamos del tamaño del pan, las dejamos un poquito más gorditas. Porque luego, conforme se vayan cocinando, ellas solitas se van a ir extendiendo. Claro. Entonces las voy a dejar por acá, voy a empezar a las armar, las voy a llevar al congelador un minuto. Lo ideal es que si ustedes lo pueden dejar por lo menos una hora, creo que es más que suficiente. En lo que podríamos hacer nuestra guarnición, que sería, no sé, unas papitas fritas en un buen aceite en mazola o una ensalada también. Correcto. Es lo que vamos a hacer hoy, unas papas fritas bastante, bastante clásicas. ¡Eh, papitas con hamburguesa! Para que no nos falte esa mezcla tan, tan, tan especial. Claro. Voy a dejarlas por acá, un segundito, si se dan cuenta voy a sacar tres, ustedes pueden sacar cuatro, pueden sacar seis también, no hay ningún problema. Y es que esto es lo bonito de hacer uno sus propias tortitas, que las hace abundantes, que se sienta la carne, que uno no se llene de pan, que si no se llene de carnita, ¿verdad? En nuestras hamburguesas. Correcto. Me encanta ese consejo, dejar la tortita gordita para sentir bien, bien ese sabor de la carne, por eso es importante marinarla bien y los ingredientes que el chef nos dijo, realmente espectaculares. Correcto, vamos a dejarlo por acá, un segundito por acá. Voy a comenzar con mi aderezo, un aderezo que me va a ayudar bastante también a unificar todos los sabores, siempre es importante hacer eso. Tengo por acá, un poco de mayonesa, unas cebollitas que estaban encurtidas, aceitunas y un poco de pepinillos. Esto los voy a picar, los voy a mezclar junto con un poquito de mostaza y va a ser un aderezo al estilo salsa tarta. Ay, qué rico. Lo que yo quiero acá es unificar estos sabores, un poquito de acidez, recuérdense que como tenemos una carne que es bastante magra, que tiene un poquito de grasa también, lo que va a hacer es que necesito un poquito de grasa para complementarla y un poquito de acidez para que se unifiquen todos los sabores. Y esto es lo que me va a dar esta salsa tarta. Ajá, y qué rico tener ese aderezo con textura, ¿verdad? Que uno va degustando el aderezo y le van saliendo esos pedacitos de aceituna, de pepinillo, la cebollita, realmente es una fiesta de sabores a la hora de hacer nuestra hamburguesa y degustarla. Correcto, voy a dejarlo por acá, lo voy a dejar picado un segundito, luego lo voy a incorporar con mi mayonesa, con mi mostaza, un poquito de sal, pimienta y lo llevo al frío. Perfecto. Luego vamos a hacer con nuestras tortitas que las vamos a rellenar con queso y estamos listos para seguir. ¡Qué rico! Así que no se pierda esta receta, más adelante seguimos con un poquito más. Bueno, seguimos acá también con mucho ritmo y mucho sabor haciendo estas deliciosas hamburguesas. Chef, ¿cómo va ahí el aderezo? Cuéntanos un poquito de cómo va este aderezo delicioso, en el cual mezclo mayonesa, mostaza, pepinillo, todavía no lo hemos mezclado, ¿verdad, chef? El pepinillo lo tiene ahí, la aceituna también y la cebollita chiquitita todavía está ahí. Y es lo que vamos a hacer entonces ahora, es mezclarlo y darle esa textura y frescura a este aderezo. Miren qué delicioso esto, ya para unas hamburguesas espectaculares. Ese aderezo está hasta delicioso para unos deditos de pollo o para dipear ahí también las papitas, creo que está, pero en su punto, ese aderezo. Correcto, correcto, entonces tenemos por acá, se dan cuenta ya solo hicimos esta mezcla, lo importante es hacerlo que quede textura. A mí me gusta un aderezo que tenga textura porque entonces en vez de colocarle los pepinillos en rodajas, se los voy a colocar acá y cuando yo muerda van a estar ya los trocitos de pepinillo. Le va a dar un poquito de acidez que le va a ayudar bastante. Si consiguieron los pepinillos, las cebollitas y las aceitunas enlatadas, ya tienen de por sí sal, entonces no vamos a necesitar de agregarle mayor cantidad de sal. Perfecto, y es que con este aderezo, como bien lo dice el chef, podemos encontrar siempre todas las notas de los ingredientes en la hamburguesa, ese sabor delicioso del pepinillo, de la cebollita, de la aceituna, aparte esta combinación de una buena mayonesa, que por supuesto tiene que ser Anabelle, igual que la mostaza, realmente no puede faltar en una excelente hamburguesa y una hamburguesa casera como las que estamos haciendo hoy. Miren qué tortotas. Bueno, vamos a rellenarlas con queso, se recuerdan que habíamos hecho las bolitas, las pusimos un rato en el frío para que estuviera la carne siempre a buena temperatura, y ahora lo que vamos a hacer es agarrar estas tortitas y como que si fueran rellenitos, vamos a abrirlas un poquito y rellenarlas con cubos de queso. Ay, no, 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 miren qué delicia. Escojan el queso que a ustedes les guste, puede ser un poco de mozarella, parmesano, yo en este caso le estoy poniendo un poquito de queso suizo, que estoy seguro que le va a ir muy bien, las vamos a enrollar y empezarlas a cerrar como que son rellenitos. Sí, vamos a empezar las a cerrar, a cerrar, a cerrar. Me encanta, y va a ser una sorpresa incluso para la hora de morder nuestra tortita encontrar ese delicioso queso ahí en la hamburguesa. Correcto, si nosotros tenemos algún molde que podamos usar para utilizar y darle de sí la forma, está perfecto, si no, no hay ningún problema, podemos agregar las bolitas a la sartén o a la parrilla, pero recordamos siempre que lo importante es que estén congeladas, porque entonces eso va a hacer que si yo las hago en la parrilla, no se me vayan a empezar a desarmar o empezar a hundir, sino que lo mismo que está congelado hace que se mantengan ahí. Claro, mantienen su forma. Vamos a llevarlos a la sartén, un poquito de aceite, no mucho porque de por sí nuestra carne ya tiene un poquito de grasa, solo queremos que no se nos pegue. Les vamos a dar vuelta y vuelta, y al darle vuelta es que nosotros le agregamos sal, le ponemos el queso mozzarella y las tapamos. ¿Más queso? Más queso, hoy va a ser una bomba, pero estoy seguro que va a quedar muy, muy rico. Qué rico, me encanta. Por acá tengo unas papas, como les digo, lo único que hice fue cortar las papas en gajos, me gusta dejarlas con la piel. A mí también. Que tengan un poquito de textura, no les agregamos nada de sal, les agregamos sal hasta el momento que nosotros la sacamos, porque es el único tiempo en el cual la papa va a absorber sal. Si se lo ponemos antes, lo que va a hacer es que va a empezar a soltar mucho líquido en el aceite y puede empezar a brincar. Entonces vamos a dejarlo por acá, que se vayan cocinando, si se dan cuenta, acá están, se están cocinando despacito, que se vayan cocinando bien despacio en el aceite, que se vayan friendo. A veces tenemos miedo con cocinar con demasiado aceite. Si está en una temperatura, que es la ideal, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a hacer es solo sacar los líquidos de los vegetales y no va a absorber nada de grasa. Claro. Entonces solo nos va a servir para hacerle esa película y esa característica de la papa frita que es blandita por dentro y bien, bien crocante por fuera. Ay, qué rico, papitas con hamburguesa, una receta que no se puede perder y ponerla en su menú para esta semana, porque sí, a quien no le gusta una deliciosa y una excelente hamburguesa hecha en casa. ¿Nos vamos? ¿Por qué no consentirlo? ¿Verdad? Vamos a ver cómo vamos. A ver, chef, pero vamos a ver, chefcito, cómo vamos entonces. Ya en nuestra sartén las tortitas de carne. Las tortitas de carne. Ajá. Perfecto. Recuerden más que las tortitas no tiene adentro pues el quesito y miren ese delicioso. Ay, no, ya solo para comérselas así están esas tortitas. Les puse entonces ahí las champiñones y ahora más queso. Miren qué delicia. Esto es para mamá, para papá, para la hermana, para el primo. Hay que consentirnos. Vean qué delicia estas hamburguesas. Yo de una vez digo acá que pido una, chef. Bueno, vamos a dejarlas por acá. Lo importante o lo que quería acá es que todos los sabores que están en la sartén los absorban los champiñones. Y como va a ser guarnición, le va a aportar bastante sabor. Vamos a agregarle queso arriba para que se funda. Puede ser mozzarella, puede ser cheddar, el que ustedes quieran. La vamos a tapar un poquito para que sirva como horno y que se quede cocinando. Tenemos por acá entonces papas, aderezo. Tenemos un poco de vegetales que le vamos a agregar. Un poco de cebolla morada que le va a ir muy bien. Un poquito de frescura. Un poquito de tomate, lechuga. Estoy seguro que están listos para un almuerzo o una cena espectacular. Hay que ponerle muchísimo sabor y con excelentes productos como lo son productos Anabeli a estas deliciosas hamburguesas. Miren qué espectáculo este que estamos viendo en pantalla. Yo les voy a ir leyendo el paso a paso gracias a productos Anabeli que en esta receta están más que bienvenidos. Estamos aquí que no me dejan ni leer por ver la hamburguesa. Ay, no, no, no. Pero pongan atención en un bol, mezclar los dos. Tipos de carne molida, agregar salsa inglesa, por supuesto Anabeli, ajo picado, orégano, mostaza, sal, pimienta y mezclar hasta unificar todos los ingredientes. Luego dividir la carne y rellenar con cubos de queso. Llevar al congelador aproximadamente por una hora. Luego en un sartén sellar la carne por cuatro minutos de cada lado. Agregar los champiñones y reservar. Picar finamente los pepinios, aceituna, cebolla y mezclar con una excelente mayonesa y una excelente mostaza como lo son de Anabeli, sal y pimienta y reservar. Colocar en el pan tostado este increíble aderezo, lechuga, tomate, carne, queso, champiñones y terminar con una tapa de pan. Miren que rica esa hamburguesa acompañar con unas deliciosas papitas fritas y una buena salsa como lo son de productos Anabeli, calidad, traición y experiencia. Ay, se me hizo agua en la boca. Anabeli, calidad, tradición y experiencia. Consintiendo a los guatemaltecos desde 1959. Presentó. Díganme si esto no es un espectáculo. Esto es para mamá, para papá, para el hermano, para el hijo, para todos hay que consentirse. Para mí, dice Ricardo, ¿sí? Claro que sí. Gracias, chef, por compartir su recetona porque miren qué buena hamburguesa, bien casera, pero bien rica. Muchas gracias. Bastante, bastante fácil. Estoy seguro que todos tenemos que hacer un buen día para después, para terminar, para cualquier día. Seguro que nos va a quedar muy, muy bien. Ay, me encanta. Gracias, chef. Gracias, Anabeli, por presentarnos este delicioso paso a paso. Nos vamos a un corte en lo que nos discutimos aquí, quién se come la hamburguesa. Regresamos con más de Viva la Mañana.